Bueno, vamos a trabajar en esta unidad sobre un tema o un par de temas que son muy importantes desde la lista procesal en los juicios de filiación. Ustedes saben que los juicios de filiación está en discusión como objeto, nada más ni nada menos, que la identidad de una persona, es decir, el derecho a ser uno mismo y no otro, el derecho a la memoria, como lo definen algunos autores, que es un derecho humano esencial, básico, que tiene todo ser humano. Entonces, en este tipo de juicio, gracias a los adelantos tecnológicos, se puede arribar en un porcentaje muy importante a la verdad a través de lo que se denominan las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas, que no son otra cosa que pruebas científicas, que luego de extraer muestras de seres vivos o muertos, se hace un cotejo de material genético con entre ascendientes y descendientes y se determina de esa forma o se contribuye a determinar la individualización de cada persona en la sociedad. O sea, se dice que en un grado superior al 98% de la prueba de ADN ya da una certeza absoluta sobre el vínculo invocado. Nuestro Código Civil y Comercial recepta expresamente las pruebas genéticas en el capítulo 6 del título 5, precisamente en los artículos 579 y 580, que tiene como fuente el artículo 579, tanto el artículo 253 del Código de Elezarfiel, como el artículo 4º de la Ley 23.511, y también tiene en cuenta el contenido del artículo 555 del proyecto del 98. Entonces, esta parte del artículo, que decíamos, como dice la profesora Adriana Krasnow, jerarquiza a la prueba genética, presenta alguna variante en relación con el artículo 253, que les mencionaba antes del Código Civil, en la versión anterior, puesto que aquí se denomina con mayor precisión a las pruebas genéticas y no a las pruebas biológicas, como la hacía la anterior norma. Otra diferencia también que trae este artículo, ya con el artículo 4º de la Ley 23.511, en que esta norma, que era del año 1987, que creaba el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el artículo 4º, la consideraba a la negativa del demandado a someterse a la prueba como un indicio contrario, precisamente, a la posición del renuente. En cambio, esta norma sobre la que venimos trabajando, la considera como un indicio grave, lo que se denomina en doctrina también, en la doctrina italiana, un indicio fortísimo, o también se la denomina un indicio vehemente, que quiere decir un indicio que tiene una particular fuerza o potencia probatoria. A propósito del indicio, creo que todos a esta altura tienen claro que un indicio es un hecho que se encuentra presente ante el juez, un hecho que está probado o acreditado, y mediante una presunción, quiere decir una operación intelectual que realiza el mismo juez, llega a partir de ese hecho que es conocido, a un hecho que es desconocido y del cual se deduce, mediante precisamente la deducción, llega a ese hecho desconocido, que en este caso sería la paternidad del demandado. Entonces, esta teoría del indicio fue criticada. La sostienen gran parte de los tribunales actualmente, por ejemplo, la mayoría de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, en doctrina autores de prestigio como, por ejemplo, Sanónim, y la recepta, como dijimos, del artículo 579 del Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que ocurre? Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 1997 y en doctrina comenzaron a trabajar esta idea, autoras de prestigio como, por ejemplo, Aida Quimera Májer de Carlucci y Cecilia Grosman, entendían, y fue receptada en el artículo 555 del proyecto del 98, entendían que la negativa no constituía un indicio grave, sino que directamente la consideraban una presunción en contra de la posición del renomente. Quiere decir que la sola negativa tenía la fuerza, la potencia, mediante esta presunción, para determinar la paternidad, en este caso, del demandado. Esta presunción es utilizada, por ejemplo, en el Código del Niño del Uruguay, también en el Código del Niño del Paraguay, en el Código Civil del Distrito Federal de México y en el Código Civil de Venezuela, por nombrar algunos instrumentos, y como les decía, la recepta expresamente el artículo 555 del proyecto del 98. Y algunos tribunales también se hicieron eco, como, por ejemplo, la Sala K de la Cámara Nacional Civil. Una tercera corriente doctrinaria que arranca con las voces de Amílcar Mercader y Augusto Mario Morello, por nombrar algunos, entienden que es procedente la extracción compulsiva de material genético directamente del cuerpo del demandado. Esta postura, que a partir del año 2008 contó con la valiosa adhesión del juez de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, el doctor Petit Gianni, se basa en que esta prueba es el único medio que tiene el actor para, de alguna manera, acceder al derecho a la identidad sin ninguna clase de dudas, y que no sería basada en una ficción, sino sería basada en una certeza. Paradójicamente se da que el Código, según lo comentan Marisa Herrera, precisamente en el Tratado de Aida Quimelmájer de Carlucci, Marisa Herrera y Nola Lloveras, comenta que el Código descarta esta posibilidad de que el juez ordene coactivamente sobre el cuerpo del demandado la prueba genética debido a que no existía consenso y se refiere puntualmente a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2009 que es Gualtieri, Ruñoni de Prieto, Ema y otros que en ese fallo del año 2009 o una víctima de apropiación en un delito de deshumanidad no se la obligó a que aporte su material genético, sino que se respetó su voluntad y se dijo en ese entonces la Corte, con alguna disidencia importante, como por ejemplo la doctora Elena Hayton, se dijo de que en esa oportunidad de que no se habían agotado los recursos para que se extraiga material genético por ejemplo de utensilios, etcétera, que utilizan normalmente las personas en su vida cotidiana. Entonces, pero se da la paradoja que tanto la presunción es receptada por el Código Procesal Modelo de Justicia de Familia para la Justicia de Buenos Aires esta presunción que no es aceptada por el 579 es sin embargo receptada en algunos artículos, el 597 y 598 del Código Procesal Modelo para la Cava que como ustedes saben lo elaboraron Marisa Herrera, Ángeles Burundarena y Mabel de los Santos. Entonces, y la extracción compulsiva la reciben algunos proyectos, por ejemplo el proyecto entrerriano con media sanción en Cámara de Diputados en noviembre del año pasado en el artículo 97, siguiendo a mi entender los lineamientos que, digamos, la Corte da en este precedente del año 2009 sobre el que me venía refiriendo. Entonces, se da esta doble condición. Por otro lado, conviene recordar que este artículo 579 se debe leer en sintonía con las normas contenidas en el 706, 709 y 710 del Código Civil y Comercial de la Nación en tanto establecen el principio de oficiosidad y de las cargas probatorias dinámicas. Habría que analizar si este artículo 579 no entra en colisión con el 710. Recuerden, el principio de oficiosidad se da en todos los asuntos de familia salvo en aquellos que sean protagonizados por personas mayores plenamente capaces y que tengan contenido patrimonial. Los juicios de filiación claramente no tienen contenido patrimonial porque, por lo tanto, está la posibilidad de que el juez ordene de oficio. Y en cuanto a la recepción de las cargas probatorias dinámicas en el 710 se daría la paradoja de que el artículo 579 entiende que se trataría de un indicio grave y el 710, en cambio, por el 710 sería aplicable la teoría de las cargas probatorias dinámicas. También en este ordenamiento, por ejemplo, en el proyecto de entrarreano con media sanción se da esta contradicción entre el 579 y el artículo 97 del proyecto entrerreano. Entonces, entendemos que no obstante esta contradicción, dado que el artículo 97 se basa en la normativa supranacional, de rango constitucional, creemos que es enteramente aplicable en una norma como esa. Otra de las novedades que trae el código, que en el artículo 579 y en el artículo 580, 580 se refiere al caso del demandado fallecido, otorga la posibilidad al juez de ordenar la prueba que se debe realizar en el 579 dice sobre los parientes hasta el segundo grado y en el 580 los progenitores naturales, se refiere a los progenitores naturales de el demandado, se entiende, fallecido a la época del examen. Esta circunstancia le otorga la posibilidad al juez de citar a personas que no son técnicamente demandadas y que aparecen con la carga de comparecer y de someterse a la prueba genética. No trae el código que pasa en caso de negativa de estas personas a participar de la prueba. Entendemos que, sin dificultades con la mayoría de la doctrina, de que es plenamente aplicable como indicio grave, tal cual ocurre en los demás supuestos. Bueno, les dejé un breve pantallazo, una presentación, debe ser complementada con el material de lectura obligatoria. Ustedes van a tener también estos proyectos que mencioné durante esta breve clase y podrán trabajar en un práctico que consideramos que va a ser de suma utilidad para que ustedes puedan, digamos, formarse un juicio propio sobre este tema que es bastante polémico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!